El miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Mario Díaz Valar, envió a los nicaragüenses un mensaje tras una reunión para unir fuerzas bipartidistas en el Congreso para la Liberación de este país centroamericano del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Valar dijo que Daniel Ortega no es un humano, sino que es un animal. Hay que estar muy claro que la situación de Nicaragua y los problemas que existen en Nicaragua existen por la dictadura de Ortega. Ortega no es un ser humano, es un animal que se ha apoderado de un gran país, un país heroico, un país de héroes, que es el pueblo de Nicaragua. Pero que ese pueblo, ese heroico pueblo sepa que no están solos, que la libertad va a regresar a Nicaragua por la valentía, por los esfuerzos de los nicaragüenses, pero que sepan que aquí en los Estados Unidos, en el Congreso, tienes amigos, tienes aliados, Nicaragua también será libre.